Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega del especial de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estamos hablando sobre propiedad intelectual y sus generalidades. En el capítulo de ayer, precisamente, estábamos hablando sobre esa sombrilla, que es la propiedad intelectual, donde se cobija patentes, diseños industriales y derechos de autor. Hoy, para hablar del tema de patentes, tenemos con nosotros a un experto en la materia. Es el director de patentes de la firma de abogados Wolf Méndez, el doctor José Luis Salazar. Bienvenido, doctor Salazar. ¿Cuál es el significado en general de las patentes? Bueno, Diego, las patentes tienen un significado jurídico, un significado desde el punto de vista de las leyes, pero tal vez, para empezar a hablar un poco más de manera pedagógica y de manera didáctica, de lo que significa una patente, es que es como cuando uno se gradúa, digamos, del colegio, que le dan su diploma, o cuando uno se gradúa del pregrado, de la universidad, que le dan su diploma, digamos, en esa ciencia académica. A uno, digamos, le dan una patente cuando uno se gradúa de inventor, cuando uno desarrolla un invento, cuando uno crea un invento, entonces le pueden otorgar una patente. Y esa patente significa que el Estado, por lo general es un país, en este caso el Estado colombiano, reconoce a través de una oficina de patentes, le da un diploma a esta persona. Que lo acredita como creador de ese invento. Como un inventor, como un inventor de un invento en un sector tecnológico determinado. Pero entonces es eso, es hacer carrera como inventor, ganarse una patente es prácticamente graduarse como inventor. Y el Estado entonces le reconoce, a través de un diploma y un título de patente, que él es el inventor de ese invento y que es el dueño de ese invento, en la medida en la que él es el único capaz de reproducir el invento y comercializarlo, explotarlo comercialmente hablando, en esa jurisdicción, en ese Estado. Pero, ¿qué tanto inventan los doctores? ¿Qué tanto inventan los doctores? Bueno, salgamos, digamos, un poco de la pregunta que es específica, pongámonos un poco más general. ¿Qué tanto inventan los colombianos? Los colombianos en general no inventan mucho. Y en promedio el latinoamericano no inventa mucho. Cuando uno ve las estadísticas a nivel del mundo, digamos que están presentando alrededor de 3 millones y medio de patentes a nivel mundial, de todos los países. Y de eso, en el país, en Colombia, llegan alrededor de 2.300 patentes. Eso es bastante poco, pero de esas 2.300 solicitudes de patentes, de los solicitantes colombianos, es decir, inventores colombianos, llámense personas naturales o que trabajan para ciertas empresas, tan solo 400, 450 solicitudes de patente al año. En el sector médico, ya para responder tu pregunta, pues ha venido, digamos, también cambiando, porque el sector médico antes tenía una cantidad de limitaciones, que si quieres podemos hablar más adelante de eso, pero una vez se superaron esas limitaciones en el campo médico, podemos estar hablando que el sector produce alrededor del 35, el 40, el 40, 35, 40% del total de solicitudes que te hablaba de las 2.500. O sea que es bastante representativo en ese nicho, en ese nicho de las 2.500 solicitudes. ¿Qué es lo que protegen las patentes? Las patentes, haz de cuenta, protegen todo lo que tú tienes ahora. Tienes ahí un reloj que seguramente, no sé si sea un smart, si sea un reloj inteligente, eso lo protegen las patentes. El esfero que tienes en la mano, seguramente también es protegible por patentes si tiene algún mecanismo especial que lo hace diferente a los otros esferos. Tus gafas, por ejemplo, tus lentes, los lentes que estás usando. Recuerda que hay lentes progresivos, hay lentes que son capaces de oscurecerse con la luz del sol. Todo eso son soluciones a problemas técnicos. Tu ropa, digamos si la ropa te ajusta especialmente o si es un pantalón que te ajusta especialmente, eso también puede ser patente. El micrófono que estás usando ahora en la solapa, si es un micrófono que reduce el ruido del medio ambiente y nos permite tener esta conversación tan amena sin el ruido, eso puede ser un invento. En general, casi todo lo que tenemos en esta sala podría representar un invento en tanto y en cuanto esté solucionando un problema técnico. Es decir, algo que esté relacionado con la solución a un problema técnico. Ese es el invento. Pero si es un asunto, digamos, de temas abstractos o temas, por ejemplo, artísticos o lúdicos, pues ya no estamos hablando de inventos. Entonces, es decir, si alguien te escribe un libro, te pinta un cuadro o te hace una escultura, eso no es una solución a un problema técnico. Eso ya es otro tipo de creación. Una patente es una solución a un problema técnico. ¿Propiedad de derecho intelectual tiene que ver con esto o es distinto? ¿O eso sí está asociado con las artes, con la música? Todo tiene que ver. Es decir, cuando yo te hablaba que al comienzo de la entrevista, cuando yo te hablaba que el inventor se gradúa con una patente porque crea ese invento, a él se le reconoce una propiedad que es una propiedad intelectual, es un tipo especial de propiedad que obviamente por ser la propiedad reconocida por el Estado, tú eres el único que puede usarla comercialmente hablando. Es como cuando tú tienes un carro, cuando tú compras una casa, cuando tú compras un computador, es tu propiedad y se reconoce esa propiedad de acuerdo a unas prescripciones en la ley que son a través de la solicitud de patente cuando esta solicitud se vuelve patente. Entonces, es un derecho de propiedad intelectual porque es una propiedad que viene de lo intangible a lo tangible con la patente por el invento que has creado y que le has aportado a la sociedad. Porque eso es lo importante, digamos, Diego, lo importante es que es un contrato social. Es decir, a esa persona se le reconoce la propiedad, se le reconoce moralmente y materialmente, lucrativamente, porque él ha suministrado a la sociedad un producto que antes no tenía o un procedimiento que antes no tenía. Entonces, como él fue capaz de hacer eso y se graduó por ese esfuerzo, el Estado le reconoce esa exclusividad y lo recompensa. Le da ese diploma, es un contrato social, básicamente la patente. Pero entonces, cuando estamos hablando de medicina, ya entendí que no es que se invente muchísimo, pero en temas de medicamentos, por ejemplo, ¿es distinto o cómo funciona ahí? Pues mira que el tema de medicamentos, solamente por ponerte en contexto, hace 30 años no era posible proteger los medicamentos en Colombia y en muchos países de América Latina. Eso no era posible protegerlo por patente. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se podían fabricar los mismos medicamentos con otra marca? Y cualquiera podía, digamos, traer un medicamento a Colombia y no podía decir que él se lo había inventado y que el Estado le reconocía a través de ese diploma que era el inventor y que él tenía una exclusividad para comercializarlo. Eso no se podía hacer hace 30 años, porque las leyes nacionales de esa época, en muchos países latinoamericanos, sacaban del espectro invenciones médicas como los medicamentos. Los medicamentos pueden ser, tal vez, el hito más importante para el ser humano. Te voy a poner un ejemplo. En el siglo XVII, el promedio de vida era de 45 años. En el siglo XIX, ya con medicamentos ya descubiertos e inventados, a partir de antibióticos, etc., ese promedio de vida subió a los 60 años. Hoy, en 2022, el promedio de vida, por lo menos en Colombia para las mujeres, es de 82 años y para los hombres de 77 años. Entonces, esa curva de expectativa de vida se logró gracias a los avances en tecnologías de ciencias médicas de la salud, específicamente los medicamentos. Entonces, de hace unos 20 años para acá, se viene respetando esa situación en Colombia. Es decir, se pueden proteger a través de las patentes los medicamentos. Los medicamentos, digamos, para tratar múltiples enfermedades. Entonces, eso es valioso porque esa parte de las ciencias médicas que antes no era posible protegerla hace 30 años, hoy en día sí es posible protegerse por patente el desarrollo de los medicamentos. Y le iba a hacer esta pregunta, pero creo que ya la respondió. ¿Y es por eso que las patentes son importantes? Sí, las patentes son importantes, primeramente porque, lo que te digo, es un contrato social entre personas que son capaces de inventar, de desarrollar, de innovar, que le ponen productos... O sea, es para brindar esa capacidad creativa que tienen los productos que salen de su mente creativa. Perfectamente, es para darle ese reconocimiento a las personas que crean y ponen esos productos, pues, para favorecer a la sociedad. En el tema de las ciencias médicas, pues, acuérdate que todos los avances en las ciencias médicas representan eso, representan mejor calidad de vida, representan mejor esperanza de vida, representa que tú vas a llegar a la edad avanzada, pero con una calidad de vida alta, que seguramente hace 100 años no tenías, o hace 200 años no tenías. Pero es un reconocimiento, básicamente, a esos desarrolladores y a esos innovadores. ¿Y el sistema de patentes funciona igual en todas las partes del mundo o cada país tiene sus propias reglas? Sí, mira, actualmente, digamos, en este mundo globalizado de 2022, el sistema de patentes funciona muy parecido, pero es una, digamos, es una evolución que ha venido sufriendo el sistema, tal vez en los últimos 50 años, en donde antes, digamos, que la situación era muy diferente en los países, los procesos eran muy diferentes, los tiempos para obtener una patente eran muy diferentes, los requisitos para obtener este tipo de protección también eran diferentes, pero hoy en día, digamos, con esa armonización, que esa armonización viene producto, digamos, de foros internacionales, en donde los países se ponen de acuerdo, en donde modifican sus leyes para cumplir con tratados internacionales, hoy podemos hablar de que el sistema de patentes internacional es muy parecido, es muy armónico, es muy armonizado. ¿Me podría dar otro ejemplo de la importancia de las patentes en el mundo médico? Claro, por supuesto, hablemos del COVID-19, hablemos de la pandemia que apareció por allá en diciembre de 2019, hace un poquito más de dos años. Imagínate que hace dos años, pues, la gente decía, oiga, esta pandemia está tremenda, la, digamos, la mortalidad está aumentando, las personas mayores, sobre todo, son las más vulnerables, los que tienen comorbilidades, sobre todo temas respiratorios, de tensión alta, diabetes, en fin, empezaron a morirse. Y entonces, tenía que desarrollarse un medicamento, y ojalá una vacuna, porque es un virus, de los tipos coronavirus. Entonces, imagínate que para desarrollar una vacuna, en general, se toman 10 años, con todos los procesos que tienen que ver con los estudios preclínicos, los estudios clínicos, y la puesta en el mercado del producto. Dos años después, imagínate, dos años después de la pandemia, hoy hay 30 vacunas disponibles, 30 vacunas disponibles, 30 vacunas. Un año y un mes después, o sea, me estoy regresando en el tiempo, habían 15 vacunas, las más famosas, pues, todos las conocemos, pero había muchas tecnologías, que ponían en el mercado, esas vacunas, y que sin la, sin el proceso de patentes, hubiera sido imposible, tener ese desarrollo, en tan corto tiempo, y tener la disponibilidad, de las vacunas, para que la gente, obviamente, estuviera protegida, frente al virus. Entonces, sin ese sistema de patentes, que como te decía, reconocía a los inventores, reconocía a los creadores, y protegía a través de las patentes, esas vacunas, pues, no hubiéramos tenido, ese desarrollo, tan impresionante, que tuvimos, que en un solo año, teníamos 15 vacunas, dos años después, 30 vacunas disponibles, para que la gente, esté protegida, contra este tipo de virus. ¿Y quién da ese reconocimiento, o esa patente? Eso es un organismo, internacional, cada país, tiene su propio organismo, de patentes y demás, ¿cómo funciona? Sí, los derechos de propiedad industrial, específicamente las patentes, son territoriales, eso quiere decir, que los estados, en principio, son soberanos, y son independientes, para conceder, en su territorio, este tipo de propiedad, entonces, en principio, los derechos de patente, los reconoce cada país, pero, sucede que, en este proceso de globalización, del que te estaba hablando, que es muy armónico, en los últimos 50 años, han habido unos procesos internacionales, en los cuales a ti, te permite, que se presente, una solicitud de patente, en muchos países, es decir, en más de 150 países, y te asignen, una fecha de presentación, eso es muy importante, digamos, en el derecho de patente, las fechas, y en general, en los derechos de propiedad industrial, porque esto tiene una vigencia, esos derechos, que yo te hablé al principio, que es ese inventor, que se graduó de, digamos, le dieron ese diploma, ese diploma, es por un tiempo, eso no es, digamos, una situación eterna, en el tiempo, no, no es vitalicio, no, te lo dan por un periodo específico, que actualmente, son de 20 años, es decir, tienes 20 años de exclusividad, entonces, esos 20 años de exclusividad, tú puedes, obviamente, ejercer los derechos, de comercialización, de ese producto patentado, y tienes esa exclusividad, en cabeza del titular, que es el inventor, o es la empresa, para la que trabaja el inventor, pero entonces, una vez expira, esa vigencia de la patente, ya cualquier persona, puede reproducir, el objeto patentado, entonces, volvamos al contrato social, es un contrato social, en el cual, el estado le reconoce al inventor, a través de ese diploma, que él se graduó de inventor, y le da, ese derecho de exclusividad, por 20 años, y a partir de eso, ya es de dominio público, y cualquier persona, puede hacerlo, eso, obviamente, vuelve, a ser como un círculo, de la innovación, como un círculo virtuoso, en el cual, esa información, y ese producto, ya está disponible, para que, otras personas, puedan explotarlo, pero entonces, acabemos la pregunta, que tú dijiste, hoy, actualmente, es posible, presentar una solicitud de patente, en muchos países, en 150 países, y te da, un tiempo considerable, para decidir, a qué países, realmente, vas a proteger la patente, pero, lo importante, es que obtienes, una fecha de presentación, de la patente, que es a partir de la cual, va a operar, la vigencia, del derecho, de los 20 años. Claro, eso no le puede sacar, la utilidad a esa idea, o a ese proyecto. Las instituciones médicas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cómo se pueden beneficiar, de un mayor conocimiento, de cómo funciona el mercado, de las patentes, o inclusive, de patentar ciertos inventos, que hayan tenido, a lo largo de los últimos años? Eso es muy importante, Diego, porque, realmente, las patentes, y en general, la propiedad industrial, es una herramienta, de la innovación, y por supuesto, que la Fundación Santa Fe de Bogotá, es innovadora, en los campos, de las ciencias médicas, entonces, cualquier desarrollo, que sea susceptible, de protegerse, a través de la propiedad industrial, y específicamente, de las patentes, se convierte, en una herramienta, que potencia, la innovación, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, porque se reconoce, digamos, la creación, se reconoce, el desarrollo, se reconoce, la innovación, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se materializa, la propiedad, se reconoce, que la Fundación Santa Fe de Bogotá, es la titular, de ciertos productos, o ciertos procedimientos médicos, y a través de esas patentes, también puede, comercializar, y puede, explotar, comercialmente, esos desarrollos. Porque solamente 20 años, y no 30, 40, o, hasta que la muerte, los separe. Sí, esto, digamos, que es una evolución, que ha venido, haciendo el derecho, de patentes, desde hace unos 50 años. Anteriormente, ni siquiera, digamos, las patentes, tenían esa duración, a veces se hablaban de 10 años, otras veces se hablaban de 5 años. En el pasado, te voy a poner este ejemplo, bien curioso, en el pasado, en el pasado, por ejemplo, cuando en las monarquías, se reconocían derechos de monopolio, que no son equivalentes a las patentes, porque un derecho de monopolio, es sobre algo que ya se conoce, y en general, es algo que ese monarca, o ese regente, le daba a un comerciante, para que explotara, digamos, ese objeto, en un territorio determinado, por ejemplo, el azúcar, la sal, las telas, entonces, les daban a esos comerciantes, por 5 años, o por 10 años, renovables, esa explotación, ese monopolio, y a partir de allí, ha venido, digamos, una situación, en donde se ha hablado, de un periodo de tiempo, que ha oscilado, entre 5 y 20 años, para ponerlo, actualmente, en 20 años, a partir de, la fecha de presentación, de la solicitud de patente, lo que pasa, es que, como tú sabes, hay tecnologías, que cambian muy rápidamente, hablemos otra vez, del smartwatch, o hablemos del teléfono inteligente, tú sabes, que hay siempre, versiones, todos los años, de teléfonos inteligentes, que es exasperante, porque uno compra uno, y al año siguiente, tiene que pagarlo, y uno quiere tener el último, claro, pero todo eso, se convierte en patente, entonces, hay sectores, que seguramente, no utilizan los 20 años, de patente, porque la tecnología, evoluciona muy rápidamente, entonces, solamente utilizan, una fracción, puede ser 5 años, 6 años, 7 años, mientras la tecnología, evoluciona, y en la tecnología médica, también se ha venido dando eso, los medicamentos, los medicamentos, cambian muy rápidamente, y por eso, tampoco, utilizan, el espectro total, que son los 20 años, por lo general, digamos, que las tecnologías, son las que marcan, esa decisión, de cuánto es el tiempo óptimo, para explotar una patente, porque, casi ninguna, se va hasta los 20 años, por ese cambio, que te vengo diciendo, cuando usted me está, hablando de las gafas, las gafas, en su época, debieron haber tenido, la patente, pero hoy en día, todo el mundo puede fabricar gafas, o no, si todo el mundo puede fabricar gafas, pero si por ejemplo, alguien se inventa, haz de cuenta tú, las gafas de un fabricante, muy poderoso de software, se inventa una tecnología, en la cual, tú puedes mirar, en dos lentes, la web, puedes hacer búsquedas, en la web, a través de audio, o solamente con los ojos, eso, digamos, que ya es un objeto distinto, porque son unas gafas, que sirven para ver, pero además, son unas gafas, que sirven para interactuar, con el mundo virtual. Bueno, para ir cerrando, José Luis, en el campo de la medicina, más allá de los medicamentos y demás, ¿dónde se le puede sacar jugo a la patente? Bueno, realmente, en el campo de la medicina, tú sabes que, generalmente, todas las personas, bueno, te hablo, te hablo, digamos, del día a día, en el día a día, pues tú puedes, tener, digamos, una cantidad de situaciones, en las cuales las patentes, pueden estar allí mismo, o sea, si tú, por ejemplo, te lesionas, o en este momento, yo me caigo, al bajarme aquí, de estas escaleras, y me devuelvo el tobillo, pues seguramente, que para mi tobillo, hay una venda especial, que puede sanar, o puede contener, digamos, la lesión, cuando tú te cortas, actualmente, mira, yo sufrí una cortada en un dedo, me gusta mucho cocinar, y me gusta afilar los cuchillos, y aquí me corté, y entonces, cuando yo vine acá, a la Fundación Santa Fe, me atendieron aquí muy bien, y tienen unas cintas especiales, para poder pegar la herida, o sea, sin necesidad de que a ti te cosan, la parte del pulpejo del dedo, porque es una parte muy sensible, que de pronto vas a perder la sensibilidad, tienen unas cintas especiales, para poder cuadrar los bordes de la herida, y que tú no tengas que sufrir una sutura, entonces, en general, en cualquier situación de la vida, que tenga en riesgo, digamos, tu cuerpo tenga una lesión, allí hay una posibilidad, una tecnología médica, que seguramente será mejor que la anterior, o habrá que mejorarla, en la medida en la que, esa capacidad, digamos, de atender a esa persona, y de mejorar su calidad de vida, se presente. pero con esa cortada en el dedo, usted le podría poner una demanda, al inventor del cuchillo, al inventor del afilador, del afilador del cuchillo, porque imagínate que yo los afilo, entonces, eso tiene unos ángulos de afilación, y demás, y lo dejo, que tú coges una hoja de papel, y lo pases. O sea, usted es un experto en patentes, y en afilar cuchillos. Y cortarme los dedos. Bueno, pero aquí estamos en la fundación, que lo atiende de manera maravillosa. No sé si nos quedó algún tema, por fuera, en esto de las patentes, que es importante, para quienes nos están viendo, y oyendo en este podcast. Sí, y de pronto, de pronto, hacer énfasis en que, pues realmente, para ser inventor, para graduarse de inventor, uno no necesita ser, una persona, digamos, muy importante, con muchos conocimientos, o con mucho dinero. Hay muchos inventores, digamos, que simplemente son curiosos, simplemente, hacen experimentación, incluso casera, para tratar de solucionar un problema, que le, a cada vez en el día, en el diario vivir. Y ese tipo, digamos, de inventores, o todos los demás inventores, pues pueden utilizar el sistema de patentes, para, primero, que se le reconozca su propiedad, su titularidad. Segundo, para que haya una publicidad, de que él es el inventor, de un determinado invento, en un sector tecnológico. Y tercero, para que él pueda también conocer, que es una herramienta, que le permite comercializar, digamos, dar una exclusividad, en cabeza de él, o en cabeza de un tercero. Hasta de los 20 años. Entonces, esos son, digamos, como las tres aristas principales. Bueno, José Luis, pues muchas gracias, por este tema. Mañana continuamos, con este especial de innovación, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la temática, será diseños industriales. Bueno, nuevamente, muchas gracias por el tema. Gracias a ti, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.